El mundo ha evolucionado, las tendencias han cambiado y ahora la nueva modalidad laboral es el Work From Home. ¿Está su empresa preparada para adaptarse a esta nueva y mejor forma de trabajo? Quest tiene las soluciones para ayudar a las organizaciones a adaptarse al cambio de manera segura, manteniendo los equipos productivos y trabajando de forma remota, en especial al equipo de TEI. Las empresas confían en su infraestructura de base de datos para mantener los niveles de servicio y proporcionar a los responsables de la toma de decisiones la información que necesitan para tener éxito. Sin embargo, el mantener una infraestructura de base de datos saludable requiere la capacidad de diagnosticar problemas de rendimiento de forma rápida y precisa. Las soluciones de Quest aseguran que los profesionales de estas áreas como desarrolladores, administradores o analistas no pierdan el ritmo mientras trabajan desde casa o desde cualquier parte del mundo. Con herramientas como Spotlight on SQL Server Enterprise o Foglight for Databases, se ofrece simplicidad sin compromiso, permitiendo que los administradores DBA puedan visualizar el rendimiento de todas sus bases de datos desde una vista única. De esa forma, tendrán a su alcance diagnósticos y monitoreos integrales, análisis multidimensionales y la causa raíz de los problemas de manera más eficiente. Además, puede considerar Toad o Apex SQL para obtener ayuda con la automatización de tareas administrativas de rutina, optimización automática de SQL, auditoría, gestión de cambios y protección de datos sensibles, la administración remota de las bases de datos locales en la nube será mucho más fácil. Gracias a Toad y Apex SQL, el desarrollo y despliegue de código de alta calidad y alto rendimiento será casi dos veces más rápido que los conjuntos de herramientas nativas. Nuestras herramientas de desarrollo de base de datos funcionan en una variedad de plataformas como Oracle, SQL Server, IBM DB2, SAP, PostgreSQL, MySQL y muchas más. En Quest, buscamos apoyar a los equipos de desarrollo con revisiones de calidad, flujos de trabajos eficientes e integración continua. La replicación y sincronización de datos también es vital. Con SharePlex, usted puede lograr una disponibilidad elevada de forma rápida y fácil. Con un bajo costo y un proceso simple, mueva los datos Oracle de forma segura dentro de su infraestructura. Por otra parte, podemos proteger nuestros entornos con backups continuos y óptimos. Con Lightspeed for SQL Server, podremos reducir nuestros costos de almacenamiento y optimizar el proceso de backups restores de SQL Server. Como vemos, con nuestra variedad de soluciones de gestión, podrán administrar bases de datos desde cualquier parte del mundo, ya que TOAD, FOGLIGHT, SPOTLIGHT, APEX SQL, Lightspeed y SharePlex admiten conexiones de bases de datos remotas y seguras. De esta manera, las organizaciones pueden seguir operando sin tener al equipo en la oficina. Visítenos y conozca más en Quest.com.